¡Aplausos! Ya conoce de la sardimaña, sí, ya esperaba él eso. Y aquí empiezan las patadas voladoras, Atlantis. Ahí se quedó corto y es aquí cuando cambian las caídas en ocasiones. Ahí es cuando cambian en ocasiones. Se duele, el jovencito le da una clase al maestro. Y ahora Atlantis baja. El árbitro se interpone y dice que arriba debe ser la lucha. El árbitro dice que debe ser arriba, entre las cuerdas del ring. Ahí tienen usted al campeón del mundo. Bueno, aquí podemos repetir lo de la lucha anterior, pero ya son tres viernes seguidos en que el Mochocota da una tunda al campeón del mundo. Y aquí empieza Atlantis, que es un luchador muy joven y muy nuevo. Dicen que anda por los 21 años de edad. Así que tiene un porvenir enorme en la lucha libre. Sí sostiene ese paso. En la vida lo importante es llegar, pero después sostenerse arriba. Porque hay muchos lugares en la cúspide. Lo importante es llegar a la cúspide y quedar ahí. Ahí está Atlantis. Vamos a ver. Y también podremos saber aquí en esta lucha, mano a mano, si es limpio, si es rudo, o si lucha en los dos terrenos. Nos han dicho que es un maestro fabuloso de las llaves. Pero él sabe que para poder ganar después a base de llaves, tiene que reblandecer primero al terrible satánico. Y es lo que está haciendo aquí. Está nervioso el muchacho, claro. Es el campeón del mundo el que tiene enfrente. Aquí le aplica la del santo, la quebradora caballo. No muy bien aplicada. Ahora sí tendrá que hundir. Es lo que no deja. No lo dejó a final de cuentas. Una mordida terrorífica. Así perdió los dedos el Mocho Cota. Les dan una mordida feroz. Y después una especie de faul. Y aquí empieza a ensañarse el satánico. Pero nada la ukihuasa. La contestación de Atlantis. Atlantis aplica el candado. Vamos a ver qué hace. Prodigioso. Una coordinación perfecta. Un tiempo exacto. Y el lugar adecuado. Y mire usted esto. Increíble lo que acaba de hacer este muchacho. Y la mecedora. La mecedora. Mire usted la combinación. Qué piernas tiene y qué brazos. La mecedora. Tendrá que rendirse. Porque es un descuartizamiento. Se rindió. Es apenas la primera caída. Y satánico comprendió. Era mejor rendirse a tiempo. De quedar completamente exhausto. Y lastimado. Mire usted el sufrimiento. Mire usted el sufrimiento. Ese sudor en frío que habla. De lo terrible que fue la llave que le aplicó el jovencito Atlantis. Y si Atlantis gana esta noche. Estará en el camino. De luchar por el campeonato mundial contra satánico. Y es de todo lo que representa. Una caída más. Por lo pronto ya hizo algo grande. Ganarle una caída. Aquí las repeticiones. Ahí están las repeticiones. Ahí lo maneja con la ukiwasa. Clásica. Del yodokan del Japón. Allá. Es el paraíso de la lucha libre. De la lucha, no de la lucha libre. Sino del yudo. Lucha sin cuerdas. Aquí esto fue grandioso. Le ponemos un 10. Pero lo que vino después fue extraordinario. Lo que vino después. Vamos a ver. Aquí. Ahí la preparación. Y aquí. Vea usted en el aire la voltereta completa. Eso lo he visto mucho. Pero sin voltearse en el aire. Es decir, aplicar las tenazas al cuerpo. Y el jovencito se dio la vuelta en el aire. Hizo un tornillo. Es algo dificilísimo. Y después la tremenda mecedora. Que materialmente destroza. Ya se rindió. En esa bajada que usted ve. Cuando hace para allá. Le truenan todos los huesos de la columna. Vamos con el doctor Morales a ringside. Se está quejando Pedro el Mago. Se tiene este. Este satánico Daniel López. De Guadalajara, Jalisco. El campeón. Se está quejando ante el de Charca San Luis Potosí. Roberto Rangel que lo tomó por el pelo. Y esto se inicia. En la segunda caída. En la segunda caída. Este satánico. Ustedes lo escucharon la semana pasada. Cuando estaba en boga. Las novelas que fueron llevadas a la cinta de plata en el cine. Estaban muy en boga las películas de James Bond. Protagonizadas por Sim Connery. Se buscaba un hombre para este satánico. Y él pensó que lo ideal era el satánico Dr. No. Uno de los rivales encarnizados de James Bond. Así fue como nació el nombre de el satánico. Y ahora se queja después de esta quebradora. La gente está con este joven de 21 años de edad. Que le están dando la oportunidad de ir por grandes situaciones. Hace mucho que no veíamos a un joven luchador. Que surgiera con tal estrépito hacia el universo. Importante hacia el cosmos luchístico nacional. Como este Atlantis. Ya se enfrentó al hijo del espectro. Se está enfrentando a él satánico. Le faltará solamente Pablo Fuente Reina para formar su rivalidad frente a los infernales. Esa fue una falta. Esa fue una falta que él está diciendo. Aquí Roberto Rangel. Aquí Roberto Rangel está dialogando porque dicen que fue foul. Que fue foul. Y él está diciendo que fue foul. Se está revolcando. Dice que la gente lo vio. Pero Roberto Rangel aquí está haciendo mal. No tiene absolutamente que ver nada la reacción de Atlantis. Porque a su juicio. Si fue foul o no fue foul. No se va a reflejar en la cara. El daño ya está hecho. Ha sido falta o no falta. El daño ya está hecho. Aquí pecó de falto. De atención Roberto Rangel. ¿Por qué hay que estar en la escena? Que no le digan. Que no le cuenten. Como dicen por aquí. En los barrios donde hay esos muy personajes metropolitanos. Que son los merolicos. Que no le digan. Que no le cuenten. Hay personajes citadinos. Que son parte de la historia. De este distrito federal. Y para nuestros hermanos de los Estados Unidos. Deben de tener una gran emoción de sentir el español. Sentir las raíces nacionales. Y no sentir las raíces nacionales. Muy en el fondo. Aquí este satánico Daniel López. Treinta y tres años de edad. Cinco veces campeón mundial de la categoría de peso welter. Campeón mundial de la categoría de peso semicompleto. Y campeón mundial de la categoría de peso medio. La semana pasada después de haber derrotado a Ringo Mendoza. Que por cierto a Ringo no lo hemos visto. Al de Mezcala de la Asunción. Se enfrentó al hombre bala. Al cual finiquitó. Al cual fulminó. Y hoy Atlantis está ante un rival. Que tiene doce años más de experiencia que él. Veintiuno por treinta y tres. El discípulo del gran Tony Salazar. A este sentón a la guayina. Este sentón a la guayina. Sobre la cabeza. De Atlantis. Él derribe sobre de él. Aquí vamos una especie de tirabuzón. Cangrejo tirabuzón. Ahí se le zafó. Y por eso en ocasiones. En ocasiones hay. Que improvisar cuando la llave no sale. Ahí quería ser un tirabuzón. Se le salió. Hizo un cangrejo. Pero es que se le movió. Se le quiso en la contrallave. Salir Atlantis. Esto se pone uno a uno. El hombre de la butarga negra. Legendario hombre de la butarga negra. Como lo es el satánico. Hoy está apareciendo con su butarga roja. Y parece que es de mejor. De mejor suerte para él. Vamos a ir a la repetición. Que bien vale la pena apreciarla. Esta es. Esta es la imagen. Previa. No se ha iniciado. Usted puede apreciar. Como este Atlantis. Que no nos cansaremos de repetir. Que es el novato 1983. Junto con el hijo del santo. Está haciendo una excelente demostración. Vamos a la repetición. Aquí se pasea. Estamos de regreso en lo que es. El preludio a la tercera caída. Vamos a la prueba de fuego. Vamos a la hora de la verdad. Estamos. Entre la rivalidad. De Atlantis. El hombre que hoy puede saltar a la fama. Y de ganar pudiera aspirar al campeonato mundial. Frente a este satánico. O bien. Un hombre. Un joven imberbe. Que quiso retar a uno de los grandes campeones de México. Como lo es. El satánico. Poco falta para saber cuándo está. Tiene tremenda cortada. Tiene tremenda cortada. Sobre la ceja izquierda. Atlantis. Vamos contigo. Marqués de Querétaro. Don Pedro Almago Septiembre. Estamos llevando para ustedes. La tercera caída. Aquí tienen ustedes. Ahora Atlantis. Ahora Atlantis. Recibiendo el castigo del satánico. Una hazaña grande fue haber ganado la primera caída. Ahí tiene usted al satánico. Mucha experiencia. Muchos años arriba del ring. Y podemos apreciar que debajo de la máscara hay algo de sangre porque ha clavado los incisivos y el árbitro interviene. Se está acercando a la descalificación. A la descalificación está acercándose el satánico. Le dice a la multitud, soy el número uno. Vimos sangre inclusive en el cuerpo. Vimos sangre en el cuerpo de Atlantis. Ahí tiene usted. Efectivamente, debajo de la máscara hay una tragedia. Debajo de la máscara. Mire usted cómo está. Efectivamente. Le clavó los dientes ferozmente. Y usted puede ver la cara. Lo pueden descalificar porque esto no es súper libre. Tremenda esta tercera caída. Ahí está el satánico ensañándose, doctor Morales. Así es, Marqués de Querétaro, don Pedro el Mago Septién. El de Charca, San Luis Potosí, se ve que no puede ante este hombre que respira. Si el Marqués de Querétaro tiene esencias orientales y esencias europeas, la esencia de este satánico es auténtico azufre. Auténtico azufre. Hasta acá se percibe. Incluso la máscara de Atlantis. Este hombre no gana para máscaras. Este hombre no gana para máscaras. Cuatro máscaras en cuatro salidas. Y diría, y diría el Marqués bateando de mil. Bateando de mil. Cuando muy cerca de los micrófonos, deja la visión uno de los grandes aficionados, nuestro compañero Juan José Guerra, llevando las estadísticas de esta función. Esta es la cara de Atlantis. El hombre que está... El hombre que está instalado en lo que es. También la rudez extrema. También él sabe de las malas artes. Y no se vayan. No se vayan porque aún tenemos la emoción de los jóvenes que quieren aspirar a mejores posiciones en el universo. Aquí Atlantis castigando. Este es la espalda de Roberto Rangel. El güero Roberto Rangel. El hombre que ha incursionado en el cine. El satánico. El campeón mundial. Campeón, campeonísimo. Campeón, campeonísimo. Vean cómo la sangre está sobre la cara del satánico. Aún se recuerdan su lucha. La mejor lucha del año pasado para el auditorio de gala fue cuando este satánico hizo a la gran chica y que venció. Y que venció a el inmenso geniecillo azul, el gran Lismarck, para arrebatar el campeonato. Atlantis, el discípulo del gran Tony Salazar, está desbordado. La juventud en pleno. Un hombre que ha asimilado el arte del cash. El pancracio en toda su expresión. Atlantis en este gran acercamiento de nuestro productor, don Edmundo López, y el gran equipo técnico, comandado por el gran ingeniero don Carlos Hernández, que en los sitios estratégicos está la toma para que usted disfrute, para que usted penetre la intimidad de la lucha libre. Este es el satánico. Si usted estuviera en la primera fila, usted lo vería así. En la primera fila. Y si usted estuviera en el primer piso, lo vería así. El satánico se ha empurecido. Está diciendo, este es mi sangre, sangre de mi sangre. Este es el azufre que ha almacenado y parece que le estimuló. Parece que le estimuló para ir a la acción. Y para el que diga que esto es la falta de respeto si el campeón mundial está en lo cierto. Nadie, ni el gran Ismark, esto es una falta. Esto es una falta. Porque fue una patada que quizá Roberto Rangel no pudo apreciar. El satánico quiso hacer el reguilete ahí Atlantis y Quebradora. Atlantis y Quebradora. Es que es normal, imagínese usted. Atlantis pesa 73 kilos. Y es un hombre que está en la categoría de peso vuelto. Y el satánico pesa 83 kilos. Hay una diferencia aproximada de 7 kilogramos. De que están exhaustos, están exhaustos. Y lo más difícil es luchar uno contra uno. Estos golpes son impresionantes. La magia de la lucha libre. ¿Qué tiene la lucha libre? ¿Por qué siempre están debatidas? ¿Por qué siempre ya hay llenos impresionantes en donde hay lucha libre? La de a caballo del satánico sobre el novato Atlantis. Y vean ustedes la habilidad. El satánico se quitó esa llave mordiéndolo. Y Atlantis dejó que se meciera y cuando llevaba el ritmo salió como catapulta. Aquí cuando iba, iba a iniciar la plancha. La plancha. Ahí aparece Fernando Buenavad, el anunciador. Ahí aparece Fernando Buenavad y están transcurriendo los 20 segundos de rigor. Están transcurriendo los 20 segundos de rigor. 13. Atlantis no sube. Sube el satánico. Y esto es... El estallido de la juventud en contra de lo que es la malévola dinastía. Y esto... Vean qué interesante fue esto. Qué forma de ensartarse ahí de el satánico. Y la experiencia se salió de esa especie de media cerrajera. La creación del gran Enrique Llanes. Se salió con un codazo. Pero esto se llama la rana. Que le vino a dar una variante importantísimo al huracán Ramírez. El hombre que junto con el Min Máscaras ha paseado la historia. Ha paseado el talento. Ha paseado la resiedumbre. Y esto... Esto se llama esfuerzo. Querer halagar. Querer quedar bien con el respetable. Porque a final de cuentas el público es lo más importante para todos nosotros. Aquí va al nudo. Ahí va a la cruceta con palancas. Crucetas con palancas. Y se rindió. Y se rindió. Lo que tenía que suceder se presentó. Lo que tenía que suceder se presentó. Lo que tenía que suceder. La postal del satánico. Del campeón para ustedes. El hombre que hoy puso en su sitio. Al joven. Al novato. Al hombre que siempre dijo que podía vencer. Al satánico. Y con esto. Queda Atlantis ante los infernales. Venciendo al hijo del espectro. Y sucumbiendo. Y sucumbiendo ante este satánico que dice que él es el mejor. Levántate. Levántate. Caballeroso y deportivo. Una gran cantidad de espectadores en el Coliseo Capitalino. en el reconocimiento de este satánico que se levantó para decir que había de una forma clara vencido a un joven. Pero cuando todo el mundo le aplaudía dijo yo soy el número uno.